En esta evidencia entrevistaremos a un licenciado en Ciencias de la Comunicación. Trabajando para diferentes marcas con más de 20 años de experiencia, se especializa en la publicidad. A continuación, Pepe Pineda Comunicación. Pepe Pineda, ¿nos puedes platicar un poco sobre ti? Hola, bueno, pues primero gracias por esta entrevista, por tomarme en cuenta. Y platicándote un poquito acerca de mí, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y soy originario de Guanajuato. Y bueno, mi carrera principalmente se desarrolló en los medios de comunicación, dentro de la radio y la televisión. Estuve trabajando para el grupo Televisa y estuve también como productor general de MBS Radio, de las estaciones EXA y La Mejor, durante 17 años aquí en Tampico. Y he trabajado para diferentes marcas a nivel nacional, haciendo producciones también de diferentes ámbitos para grupos como Sky, la televisión por satélite. He colaborado también y he hecho producciones de conciertos masivos de 50, 90 mil personas. Y también he desarrollado marcas como tal. Y actualmente estoy dedicándome a dar asesorías en marketing digital, desarrollando y produciendo marketing digital, diseño gráfico, producción de video principalmente, culturalmente, fotografía y bueno, actualmente trabajamos con marcas desde la frontera de nuestro país, en Nuevo Laredo, Monterrey, Guanajuato, Estado de México y principalmente también aquí en el sur de Tamaulipas. Muy fácil para ti, ya que tan larga trayectoria que tienes. ¿Cuántos años tienes dedicándote a esto, perdón? Pues mira, yo entré prácticamente a los medios de comunicación en los primeros semestres de mi carrera, muy, muy, muy temprano. Se me abrió, generó mucho la oportunidad y ya tengo, voy a cumplir 21 años dedicándome a esto de la comunicación. Y bueno, también quiero platicarte que dentro de mi trayectoria como comunicólogo, empecé a tener yo muchos diplomados y especialidades en comunicación digital específicamente y en marketing. Y estuve también capacitándome en cuestiones de neuromarketing, que es una rama, digamos, joven dentro de todo este ámbito, que actualmente es lo que se está aplicando en la comunicación digital y en el marketing digital. Realmente vendemos a través de neuroventas, como lo es literalmente la segmentación de mercado en redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram y otras más. Oye, ¿nos puedes platicar un poco sobre cómo llevas a cabo el plan de publicidad? Primero que nada, lo que nosotros hacemos dentro de mi empresa es, todo el mundo comienza a hacer un análisis de público, nosotros hacemos un análisis de cliente, ¿con qué tipo de cliente nos vamos a enfrentar? Porque es lo más difícil, aunque no me lo creas, hay gente que te contrata o pide tu asesoría para pedirte que hagas lo que él cree que es lo correcto. Entonces, es así como que la primera barrera con la que nos topamos y ahí inmediatamente decimos que no a un cliente. Ya cuando analizamos al cliente y vemos que es óptimo para trabajar, ¿por qué no queremos trabajar con este tipo de clientes? Porque a fin de cuentas, si hacemos lo que él planea, no vamos a darle el resultado que merece nuestro trabajo o lo que nosotros pudiéramos hacer. Entonces, lo primero que hacemos es analizar al cliente, después de que pasamos ese filtro, analizamos la marca y vemos principalmente cuál es el objetivo. Aquí hay objetivos muy importantes dentro del marketing, en la comunicación y todo esto. Entonces, el punto es qué queremos decir, a quién se lo queremos decir y cuál va a ser el medio para decírselo. Pero, lamentablemente, la gente piensa que el proceso de comunicación es generar el mensaje, buscar el canal y el receptor, como comúnmente se conoció durante muchos años. Pero olvidamos algo súper importante que hoy en día nos da la medición del resultado de una campaña, de un trabajo de comunicación, que es el feedback. Es cómo está respondiendo la gente a lo que le estamos comunicando. Que a fin de cuentas, un cliente lo que busca es, pues, conversión o la reacción positiva acerca de nuestro trabajo. Entonces, eso va enfocado en todo esto y lleva a un desarrollo, un análisis de cliente, un análisis de marca, un análisis de mensaje y cuál va a ser las estrategias, los canales que vamos a utilizar. Es todo un laboratorio de investigación que hacemos que a veces el cliente no lo ve y a veces te dice, híjuela, ¿por qué tanto para una publicación de Facebook? Y ahí es donde sí nos causa un poquito de risa. Pero sí, es bastante laborioso y no está escrito nada porque, bueno, yo creo que todos sabemos que los algoritmos en las redes sociales están cambiando día con día. Y es hacer prueba, error. Por eso te digo que se convierte en un laboratorio. Tienes que hacer prueba, error, prueba, error. Y estar analizando sobre todo, la parte medular, es que analicemos el comportamiento del público dentro de las redes sociales. ¿A qué está respondiendo? ¿Qué está haciendo? Porque hoy cambiamos, antes yo creo que los mensajes se pensaban mucho en los medios masivos comunes como la radio, la televisión, la prensa escrita. Ahora nos enfocamos todo al comportamiento millennial, que es el que está marcando la pauta de cómo se comporta el público global dentro de las redes sociales. Entonces sí lleva una buena fórmula, es un diagrama muy complejo que realizamos para hacer un trabajo de marca. No, es que la gente cree que es algo muy sencillo, pero, o sea, como yo creo que con todo tiene su grado de dificultad, todo tiene un proceso, y pues no cualquiera, bueno. O buscan un diseño bonito para su red. Exacto. ¿Cuál crees que es el verdadero obstáculo que se oculta detrás de este plan? Yo creo que es la ideología del cliente. Yo con lo que me topo en lo personal es que a veces las marcas, o sea, no tengo ningún problema con la diferencia de edades, de sexo, lo que tú quieras y mandes. Pero a veces necesitamos que el cliente tenga mentes frescas a cargo de la imagen de su marca. Y me refiero a mentes frescas, no a gente joven, que se puede confundir. No, mentes frescas que estén abiertas al cambio. A veces decíamos, no es que la radio está cambiando, la televisión está cambiando, pero para que existieran esos cambios tenían que pasar uno, dos, tres, cinco, diez años, no lo sabemos. Pero ahorita los cambios son constantes. Tú te puedes ir a dormir y dejar una campaña, según tú, muy bien realizada. Y el día siguiente puede cambiar la conducta del público, puede cambiar los algoritmos, puede cambiar la plataforma, la interfase de nuestras redes sociales. Hay muchos, muchos, muchos cambios. Y si tú como profesional de la comunicación, del marketing, de la publicidad, no te estás actualizando constantemente y no te estás quedando con una forma de pensar fresca y joven, por decirlo de alguna manera, no vas a lograr ir con el ritmo que llevan los medios de comunicación masivos en el internet actualmente, que llevan hoy en día. Entonces, ese es el mayor obstáculo, o sea, refrescar la mente, principalmente la tuya, y convertirte tú en el asesor profesional que eres de publicidad para con los clientes. En ti está la responsabilidad de que tú les des una capacitación. Yo siempre les digo a mis clientes, yo antes de hacerte un trabajo, yo quiero que estemos en el mismo canal y entonces ya entra mi expertise para asesorarlos y hacerlos entender que estamos en otra era completamente. Yo platicaba con una capacitación que di para un grupo médico el día de ayer, que bueno, pasamos una revolución agrícola, que bueno, se comercializaban con los alimentos que daba la tierra, etc. Pasamos una revolución industrial en donde entra el sistema educativo de México y empieza a hacernos pensar que teníamos que estudiar mucho para lograr un buen empleo y entonces tener una buena vida. Y se empieza a generar la clase trabajadora porque era lo que recrea la industria en ese momento. Y después pasamos a una era digital en donde entra el internet y que todo el mundo decía, pues tienes que estar presente en este nuevo medio porque va a ser lo que va a abrazar el mundo y sí sucedió, esa fue la era digital. Pero hoy en día entramos a la era del conocimiento, que tú vas a ganar conforme a lo que tú sabes, a la expertise que tengas. Y eso el cliente lo tiene que entender que para vender tiene que ser un experto ante las redes sociales de lo que él hace. Porque la toma de decisión de un cliente a través de una publicidad es el arte de vender sin vender. Yo te voy a comprar porque eres experto en lo que haces y ahí es donde entramos nosotros. Los hacemos expertos ante los ojos de los demás a través de las redes sociales. Coincido totalmente. Yo creo que es nuestra responsabilidad de hacerles entender a la gente con la que probablemente trabajemos, con los que estamos rodeados, con los que formamos nuestro equipo de trabajo, pues contagiarlos y abrirles los ojos. Que eso está cambiando todos los días y que no hay garantía, no hay palabra de honor en nada. Pero que si tú no te subes a la corriente, a este barquito, o sea, no te va a funcionar nunca nada. Así es, tratar de, bueno, no tratar, transmitir lo que queremos llegar. ¿Y cómo es que transmites los mensajes para que la audiencia crea en la empresa? ¿Cómo los capturas? El mensaje nos hemos dado cuenta hoy en día que independientemente de lo que marque un algoritmo y que te va dando la pauta, nosotros teníamos una capacitación con la directora de Facebook México, que es una mujer, impresionante la tipa, la verdad. Y decía, el secreto está en la brevedad del mensaje. Antes teníamos un capture, o sea, la línea de atención de la gente, según una universidad norteamericana que es un estudio, que no tengo el nombre en la mente ahorita, pero que decía, por ejemplo, si tú haces un video para las redes sociales, en este caso Facebook, YouTube, tú tenías hasta el segundo ocho para capturar la atención de la gente y decidir si seguir viendo tu video o no. Por eso los youtubers hacían cues muy rápidos. Decían, hoy te voy a hablar acerca de esto que te puede interesar. ¡Fum! Y era muy rápido porque tenían ocho segundos. El último estudio que se hizo, que se lanzó este año, nos indica que tenemos un nivel de tres segundos para capturar a la gente. Es decir, ¿cómo puedes elaborar el mensaje? Tienes que pensar en que el mensaje tiene que ser lo más breve posible. Lo más breve posible y se divide en tres partes. Me estoy enfocando directamente a la comunicación digital en este caso. Si tú vas a hacer un mensaje, hay una ley que te dice que el texto puede comunicar, pero que un texto con imagen comunica más, pero que un video comunica aún más. Y si nos enfocamos a los videos, ¿qué es lo que más se está vendiendo hoy en día? Tú tienes que pensar que cuando empiece el mensaje, tienes que decirle a la gente por qué se tiene que quedar. Ese es número uno. Número dos, entender primero tú y luego hacérselo entender a tu cliente que el video no tiene que contener toda la información y beneficios de su marca. No es necesario. Se trata de atrapar a la gente y dejarlo con ganas de saber más. Porque hay otra parte del contenido del video que se llama descripción. Que en donde vas a poner la descripción del video, le vas a poner un poquito más de información. Pero hay una ley que se está convirtiendo en universal, que es no le digas todo a tu público. Déjalo con ganas de saber más. El botón más importante de interacción en Facebook hoy en día, no es el like, no es el me encorazona, no es el me interesa. Es ver más. Cuando tú le das clic en ver más a un video, eso ya cumplió su función. Porque lograste atrapar a la gente a través de tu queue y se fue y quiere saber más de tu producto o de tu servicio. Y para esto existe todavía una tercera opción que se llama la imagen miniatura, que realmente es un cápsule visual. En donde tú puedes poner una imagen independiente de lo que viene como contenido dentro de tu producción audiovisual que diga, ¿sabías que esto es lo más interesante para una mujer? Y sale el símbolo del play y la gente le pica. Ya la primera carnada funcionó. Después viene el segundo tres. ¡Pum! Le tienes que decir rápido algo que le puede interesar más. Lo tienes que dejar con ganas. Se va a dar clic al botón ver más. Va a leer un poquito más de información en la descripción del video. Y tú al último le vas a decir, ¿quieres saber más de esto? ¿Quieres obtener una muestra gratis de esto? Déjame tu correo electrónico, déjame un mensaje en este video. Así es como funciona el modelo de comunicación actual. A través, todo eso lo voy a resumir, que es a través de un sistema que se llama AIDA, que hasta hoy en día, yo no sé, el día de mañana, 16 de octubre se vaya a funcionar, pero que al 15 de octubre de este año 2020 sigue funcionando el método AIDA, que es generar la atención de la gente, generar un interés, generar el deseo y convertirlo a una acción. Que a fin de cuentas vamos a trabajar para traerle acciones a nuestra gente, que haya conversiones monetarias, que haya venta, que su caja registradora esté sonando. Esa labor y esa responsabilidad la tenemos como publicistas nosotros. ¿Cuál es el resultado que esperas obtener ante todo esto? El resultado que yo espero obtener es causar ruido. El ruido, aunque suene una palabra negativa, es realmente el objetivo de cada campaña de comunicación que se realice en un medio masivo. Causar ruido es causar una reacción de la gente que convierta en viralidad tu mensaje. Es decir, en Facebook no importa, o en YouTube si tú le das me gusta o no me gusta, estás impulsando el algoritmo, lo estás impulsando de alguna manera. Que lo más conveniente, como platicamos, es tener reacciones positivas. Pero el objetivo principal es que la marca tenga primero un saneamiento, después un crecimiento, y después una conversión. Es decir, que la marca se empiece a dar a conocer, que tenga un buen posicionamiento, y que nuestro cliente empiece a vender más, o a ser más conocido. Que a veces no suceden las dos cosas. Pero que una inversión publicitaria por posicionamiento de marca es un buen fruto. Todo depende también del objetivo que tenga nuestro cliente para contratarnos. A veces nos han contratado netamente para posicionamiento social, como empresa responsable, y no están pensando realmente en las ventas. Depende mucho de eso. Pero todo eso que te dije, yo creo que resume el objetivo de un publicista. Muchas gracias, José, por todo esto que nos platicas. ¿Cómo has puesto en marcha todo este proceso y los ejemplos que nos das a aprender esta materia? Pues, Mariano, un gustazo. Y claro que cuando gustes, aquí vamos a estar para todo lo que podamos apoyar. Y bueno, eso sí que la experiencia se hace para compartirse igual que el conocimiento. Así es. Muchas gracias, Pepe. Ay, Pepe, José. Puedo decirme Pepe. Pepe, muy bien. Pepe, me siento extraño, creo. Muchas gracias. Hasta luego, Mariano. Y gracias a ti. Gracias.